¿Cómo se dice al revés en inglés? ¡Pero qué alucinante tema! Muy bien, el día de hoy vamos a formar oraciones como la pintura está colgando al revés el cuadro, ¿no? Él se puso la camisa al revés o ella explicó el tema al revés. Muy bien, analicemos este asunto. En español esto parece muy simple. Solo diciendo al revés se soluciona el asunto, ¿no es así? Pero en inglés tenemos cinco formas distintas de usarlo. Lo que acabamos de ver en español, en inglés se escribe de manera distinta. La palabra al revés tendrá distintas formas. Primero vamos a analizar la forma al revés utilizando upside down, upside down, que va a ser referencia a algo físico que está volteado. Esta es nuestra primera forma y veremos tres oraciones con esta opción. Tenemos number one. The painting on the wall is upside down. Vamos a repetirlo una vez más. Estamos haciendo oraciones bastante simples. Bastante simples. The painting on the wall is upside down. ¿Qué cosa significa esta oración, mi estimado follower? Acá dice, piensa un poco. Acá dice, la pintura, es decir, haciendo referencia al cuadro, ¿no es así? No al líquido. La pintura en la pared está al revés. Así de simple. Muy bien, vamos con el ejemplo número dos. Son cinco formas, ¿eh? Recuérdalo. Number two. The cup fell and landed upside down on the floor. Vamos a repetirlo una vez más, por supuesto. The cup fell and landed upside down on the floor. Muy bien, ¿qué cosa significa esta oración? Piénsalo, 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 ya está. Esto significa el vaso o la taza también, si quieres, la copa, cayó y aterrizó al revés en el suelo. Es decir, se volteó, pues no se volteó. Muy bien, vamos con nuestro ejemplo número tres. Example number three. Pay attention, please. The cake was baked upside down for a unique effect. Vamos a leerlo una vez más. The cake was baked upside down for a unique effect. Muy bien. ¿Por qué acá no colocamos N? Si es que tenemos unique, unique. Bueno, porque U no es considerado un sonido vocal, por eso no le agregamos la N, no como en an ugly dog, por ejemplo, ahí es distinto. Bien, ¿qué cosa dice en esta oración? Acá dice, el pastel fue horneado al revés para un efecto único. No sé nada de respondería. Alguien que sepa de respondería que le explique en los comentarios. Ahora, la siguiente forma que nosotros tenemos para decir al revés es backwards. Backwards. Muy bien, ¿cuándo utilizamos backwards? Cuando hagamos referencia en el sentido de que algo va hacia atrás o en dirección contraria. Ahora, con los ejemplos, seguramente que lo vas a entender mejor. Number one, example number one. He accidentally put his shirt on backwards this morning. Muy bien, vamos a leerlo una vez más. He accidentally put his shirt on backwards this morning. ¿Qué cosa significa esta oración, mi estimado follower? A ver, piénsalo, piénsalo, después de lo que te expliqué. Ahí está. Acá dice, él accidentalmente se puso su camisa al revés esta mañana. Facilazo, ¿sí o no? Súper simple, recontra simple. Vamos con el ejemplo número dos. Example number two. If you read the word backwards, it forms another word. ¡Uh, qué buena! ¡Qué buena! Vamos a leerlo una vez más. If you read the word backwards, it forms another word. Ahora te toca decirme qué cosa significa esta oración. Muy bien, acá dice, si lees la palabra al revés, forma otra palabra. Muy bien, eso pasa en varios idiomas, de hecho, ¿no? ¡Listo! Vamos con el ejemplo número tres. Example number three. The instructions were written backwards, making them hard to follow. ¿Ok? Vamos a leerlo una vez más, un poquito más suave, un poquito más suave. The instructions were written backwards, making them hard to follow. Muy bien, ¿qué cosa significa esta oración? A ver, piensa un poco, ya sabes que tienes que analizarlo bien. Y ahora sí te digo que acá dice, las instrucciones estaban escritas al revés, haciéndolas difícil de entender. Muy bien. Vamos con la otra forma de decir al revés en inglés, que es inside out. Inside out. Esto se usa cuando la parte interna está hacia afuera. En ese sentido, la parte interna de algo está hacia afuera. Muy bien, tenemos example number one. Hablaremos mucho sobre ropa, de hecho. Your sweater is inside out. The tag is showing. Vamos a leerlo una vez más, por supuesto. Your sweater is inside out. Tag, the tag is showing. Muy bien. Dime, por favor, qué cosa significa esta oración en inglés. Acá dice, tu suéter está al revés. Se ve la etiqueta. O la etiqueta se muestra, literalmente, ¿no? Pero yo creo que sonaría mejor decir se ve la etiqueta. Bueno, a tu gusto, a tu gusto. Vamos a ver, ejemplo número dos. Example number two. She realized her socks were inside out after putting on her shoes. Excuse me. Muy bien. Leamos una vez más, obviously. She realized her socks were inside out after putting on her shoes. Muy bien. Te toca decirme, por supuesto, qué cosa significa esta oración, mi estimado follower. Acá dice, ella se dio cuenta que sus calcetines estaban al revés después de ponerse los zapatos, después de ponerse sus zapatos, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí vamos con el siguiente ejemplo. Example number three. The backpack was turned inside out to clean it properly. Muy bien. Vamos a leer nuevamente, por supuesto, una vez más. The backpack was turned inside out to clean it properly. ¿Qué cosa significa esta oración, mi querido follower? A ver, piénsalo. Ya lo tienes, ¿no? Ahí está. La mochila fue volteada al revés. Ok, suena raro, ¿no? volteada al revés. Puesta al revés si quieres para limpiarla correctamente. Properly. Properly. Muy bien. Vamos con la cuarta forma de decir al revés. Y en este caso te presento la opción the other way around. The other way around. Esto vamos a utilizarlo cuando queramos definir en orden o dirección invertida. Veamos tres ejemplos alucinantes como siempre. Number one. You're holding the screwdriver the other way around. Vamos a leerlo nuevamente. Es una oración muy simple, pero útil en la vida. The other... No. You're holding the screwdriver the other way around. Muy bien. ¿Qué estamos diciendo aquí? Tú estás sosteniendo el destornillador. Screwdriver es el destornillador destornillador al revés. Fácil, ¿sí o no? Súper sencillazo. Vamos con el ejemplo número dos. Example number two. He explained the situation the other way around causing confusion. Excuse me. Confusing everyone. Confusing everyone. Perdón, perdón. Vamos a leer una vez más. No entiendo mi propia letra. He explained the situation the other way around. Confusing everyone. Facilísimo, ¿eh? Este también está súper fácil. Les he dejado ejemplos fáciles para no complicarnos la vida, ¿eh? ¿Qué cosa dice en esta oración? Acá dice, él explicó la situación al revés, confundiendo a todos. Súper sencillo. The other way around es la forma en la que tenemos que trabajar en esta ocasión. Vamos con el ejemplo número tres. Example number three. The flag was hung the other way around by mistake. Vamos a leerlo una vez más, por supuesto. The flag, the flag was hung the other way around by mistake. ¿Qué cosa dice en esta oración, mi queridísimo follower? Pueden suscribirse, ya saben, ¿eh? Acá dice, la bandera fue colgada al revés por error. Simple, ¿sí o no? Súper simple. Ahora sí, vamos con la última forma que veremos en la cual podemos utilizar al revés, que en este caso será in reverse, in reverse, que va a ser alusión al orden o movimiento en sentido contrario. Ahora con los ejemplos lo vamos a entender mucho mejor. Example number one. Play the song in reverse and listen to the message. Por supuesto, vamos a leerlo una vez más. One more time. Play the song in reverse and listen to the message. ¿Qué cosa significa esto, mi estimado follower? A ver, dime, sorpréndeme. Acá dice, reproduce. En este caso, el verbo play significa reproducir, ¿no? Reproduce la canción al revés y escucha el mensaje. Algunos mensajes misteriosos de la vida. Vamos con el ejemplo número dos. Example number three. Number two. The robot started moving in reverse due to a glitch. Vamos a leerlo una vez más, obviously. The robot started moving in reverse due to a glitch. ¿Qué cosa significa esta oración? A ver, dime, dime. Acá dice, el robot empezó a moverse al revés debido a un fallo técnico. Un problema también puede ser un fallo técnico. Glitch. En este caso, glitch alude a estas opciones. Problema, fallo técnico, problema técnico. Muy bien, vamos ahora sí con nuestra última oración y luego te dejo tu actividad. The numbers of the lock were displayed in reverse. The clock, no the lock. The clock, the clock. Una vez más, excuse me, perdón por el error. Number three. The numbers of the clock were displayed in reverse. Muy bien. ¿Qué cosa dice aquí, mi estimado follower? Acá dice, los números del reloj, clock, ¿verdad? Acá vamos a interpretar como fueron mostrados al revés. Ya está. Listo. Súper sencillo. Y ahora dime en los comentarios cómo dirías, te pusiste la camiseta al revés. Thank you very much. Goodbye.